Empresarios de la frontera y sus historias de éxito, cada miércoles, escuchará un desfile de ejecutivos que se abren paso en la frontera con sus negocios e inversiones. Cada miércoles, nuevos proyectos y promociones, consejos para el consumidor y futuros emprendedores. Cada miércoles, Empresarios de la Frontera. Muchas gracias por continuar con nosotros en Cuarto de Guerra en una emisión más como cada miércoles a través de más Music 90.9 FM. Y simultáneamente a través de las plataformas de Hora Cero. Vamos a dar inicio con Empresarios de la Frontera, esta sección que tenemos también cada miércoles antes de finalizar nuestro programa habitual. Y este día tenemos al doctor Víctor Humberto Salas Mejía, él es médico radiólogo, intervencionista y especialista en radiología diagnóstica. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá con ustedes. Platíquenos un poquito acerca de su especialidad. Bueno, mira, mi especialidad es que me dedico particularmente a la radiología, es una parte de la medicina, de la imagen. Como preparación te tienes que hacer médico, te haces la carrera de medicina, son cinco años. Tienes que hacer tu internado, tu servicio social, como todos los médicos te gradúas y luego haces una especialidad en imagen. Son tres años en mi caso y luego después un año más de subespecialidad. Bueno, sabemos que están especializados, tiene una clínica que se llama Tomosíntesis de Reynosa. Platíquenos acerca de este lugar, qué es lo que le ofrece a la ciudadanía. De lo que se trata esto de Tomosíntesis de Reynosa es una nueva modalidad de imagen, específicamente para la detección oportuna del cáncer de mama. Se trata de que tradicionalmente estábamos utilizando para diagnosticar el cáncer de mama las mamografías. Esta es una modalidad en la cual básicamente lo que podemos decir es que podemos detectar de una manera más temprana el cáncer. Encontramos en etapas mucho más tempranas. Vamos a decirlo así que lo que ofrecemos a la comunidad es que si desafortunadamente tuvieran la desgracia o la infortunio de padecer cáncer de mama, con este estudio lo podemos encontrar en etapas mucho más tempranas. Si normalmente pensábamos que lo pudieras encontrar en lesiones que miden uno, dos centímetros, con esto lo podemos encontrar en lesiones que están de milímetros. Esto lo que significa es que le cambias por completo la vida a los pacientes. Claro. De darles un tratamiento en el que probablemente sea una cirugía y quimioterapias y sabe qué, o decirle, sabes qué, pues mira, desafortunadamente estamos tarde. Cambia radicalmente a decirle a alguien, oye, mira, sabes qué, tienes una lesión, te operas, te quitan una lesión mínima y le dices, sabes qué, pues tenías cáncer. ¿Cómo te dicen? Milimétrica. Milimétrico, o sea, es lo nuevo de esto, lo bueno de esto es que realmente le cambia la vida a la gente. ¿Qué tipo de estudios podemos adquirir en este centro? Mira, comentaba hace unos momentos, el estudio básicamente es una tomografía específicamente para la mama. Si lo pudiera comparar, básicamente es un estudio en que el equipo, en la estructura por afuera, es muy semejante a lo que la gran mayoría de los pacientes o la gente conoce como el mamógrafo o mastógrafo. Lo que haces es que se coloca el seno y a diferencia de la mamografía convencional, donde tendrías que hacer una compresión muy, muy importante, que es algo que es molesto para los pacientes o para las pacientes, en la que tienes que hacer una compresión significativa para poder dispersar el tejido y de esta manera tener unas imágenes en las que puedas tener algo de diagnóstico. A diferencia de esto, en este caso, la compresión que se hace no es para dispersar el tejido, sino simplemente es para sujetarlo y el equipo es el que se mueve alrededor de la mama o del seno y de esta manera vamos obteniendo, a diferencia de la mamografía convencional, en que solo hacemos cuatro imágenes o cuatro fotografías, si de alguna manera lo puedo poner, en este estamos obteniendo alrededor de 80 a 160 imágenes por proyección. Esto es que en la mamografía convencional tienes cuatro fotografías y en este estás llevándote arriba de 200, entre 160 y 200 imágenes. Tecnológicamente es muy distinta la posibilidad de ver lesiones milimétricas, es lo que realmente nos está dando la pauta para poder cambiarle, como te decía hace un momento, cambiarle la vida a los pacientes. ¿Con qué frecuencia deberían de hacerse este tipo de estudios las mujeres? Mira, el protocolo internacional, aquí y en cualquier pedazo del mundo, es que las mujeres deben de hacerse su estudio o su chequeo de las mamás una vez al año. En las mujeres que tienen menos de 40 años, se supone que no deberían de hacerse mamografía, porque el tejido mamario es muy denso y con la mamografía convencional no se puede ver nada, no es diagnóstica. A diferencia que con este estudio, como hacemos adquisiciones milimétricas, la densidad del tejido realmente no es una limitante, entonces en pacientes en las que se tiene que hacer mamografía, que tienen menores o que son menores de 40 años, la tomosíntesis es lo ideal. Entonces me regreso a lo otro. Cada año, todas las mujeres en general, después de los 25 años, se tienen que hacer su chequeo. ¿Por qué es importante hacer este tipo de estudios? Lo importante es que realmente es un problema de salud el cáncer de mamá. Se supone que en el transcurso de la vida, una de cada ocho mujeres va a estar en contacto con el cáncer de mamá y lo puede vivir de una manera personal o de una manera de contacto con alguien en la familia, así directo. Es algo que desafortunadamente alguien de nosotros o alguien de nuestra familia lo va a tener. Entonces lo que vas buscando con esto es que va a modificar el tratamiento de las pacientes en el caso de que llegaran a tener cáncer, o sea, porque lo detectas de una manera bien, bien temprana que la diferencia es desafortunadamente en la actualidad o lo que recordamos o lo que estamos nosotros en contacto es que es la paciente, le encontraron que tiene cáncer de mamá y ya para cuando lo estamos detectando pues sabes que también tiene lesiones en su hígado o tiene lesiones en pulmón o ya hay algunas lesiones en hueso y esto lo consideramos como una invasión. Entonces las expectativas de vida cambian bastante. Son bastante reducidas. ¿Dónde se encuentra ubicado Tomosíntesis en la localidad para que la gente los ubique, los visite o pueda dar con este lugar? Nosotros estamos ubicados en el Centro Médico Angelus, está prácticamente en el centro de la ciudad. La calle es Pedro J. Méndez, el número es 1827 y nuestro centro está en el segundo piso que sería el cubículo o el consultorio número 204. Nuestros teléfonos son el 922-0615 y el 930-0227. Doctor, ¿tienen alguna promoción actualmente para las personas que nos están escuchando a través de Mass Music 90.9 para que llamen al 922-0615 o al 930-0227? Sí, vamos a manejarles un descuento sobre el precio del estudio si mencionan que nos escucharon a través de este comunicado. Bueno, ahí tiene usted, si dice que lo escuchó a través de Mass Music 90.9 FM o bien a través de nuestro Facebook Live de Hora Cero en el programa Cuarto de Guerra en su sección Empresarios de la Frontera, Tomosíntesis de Reynosa, le estará haciendo un descuento de este estudio que tenemos que reiterar y recalcar que es muy importante realizarse ya que se considera que actualmente es una de las principales causas de muerte en las mujeres que no se realizan este tipo de estudios. Como lo dice el doctor, una vez mínimo al año y bueno, que también desafortunadamente, como lo comentaba, este estudio que se hace de manera convencional, se recomienda solamente superando los 30 años o que ya hayan sido madres. 40, 40. 40 o que ya hayan sido madres. No necesariamente que hayan o no hayan sido madres. La mamografía convencional se aplica a partir de los 40. Las bondades o lo nuevo, lo muy bueno de esto es que lo podemos hacer en mujeres que son menores de 40 años y desafortunadamente en la actualidad estamos viendo la incidencia de cánceres en mujeres menores de 40 años. Entonces, si de alguna manera lo podemos poner, la metodología tradicional se queda corta para detectar este grupo de edad donde realmente vas a impactar porque tienes que pensar que si lo detectas en mujeres jóvenes, vas a estarlo detectando en estadios muy tempranos. Si me explico, y ahí es donde les recalco, realmente les cambia la vida a los pacientes. Sí, la expectativa de vida y de superar esa enfermedad serían totalmente diferentes. No sé si quisiera agregarnos algo, doctor Salas, al respecto, invitar a la gente a que conozcan tomó síntesis de Reynosa. Definitivamente, les invito a que nos visiten. Les repito, estamos en el Centro Médico Angelus, en el segundo piso, en el número 204. La verdad es que la retroalimentación o los comentarios que tenemos de nuestros pacientes es que, a diferencia de la mamografía convencional, esta no es tan molesta, definitivamente. Y de verdad, para mí la satisfacción es que es una maravilla, la verdad. O sea, de ver una mamografía convencional a ver un estudio de tomosíntesis, la verdad que a uno como médico que tiene que hacer el reporte, que decirle a alguien, ¿sabes qué? No te preocupes, o ¿sabes qué? A lo mejor aquí veo algo, la verdad nos da mucha certeza, nos da mucha tranquilidad, mucha confianza de poder decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, nos vemos el año que entra. O decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí hay algo, está muy pequeño, y definitivamente no tengas miedo, porque si en el caso de que esto sea algo malo, muy probablemente estamos muy a tiempo. Y no va a pasar una cosa. Bueno, ahí tiene usted, lo invitamos a que visite tomosíntesis de Reynosa, ubicada en el Centro Médico Ángelus, en el centro de la ciudad. Ya sabe, el teléfono es 9-22-06-15, llame, haga una cita, 9-30-02-27. Comuníquese, haga una cita, y bueno, ya sabe que si usted dice que lo escuchó en Mas Music 90.9, o en Hora Cero en Facebook Live, a través de empresarios de la frontera, en Cuarto de Guerra, bueno, tendrá un descuento en este estudio. En el caso de que sean hombres los que nos estén escuchando, lleven a sus esposas, lleven a sus mamás, lleven a sus hijas, lleven a sus hermanas, puede ir cualquier mujer de casi cualquier edad, así que es el estudio más avanzado para poder detectar a más temprana etapa un posible cáncer. Mi nombre es Pamela Escobar, le agradecemos al doctor Víctor Humberto Salas Mejía, que haya estado con nosotros, médico radiólogo y obviamente encargado de tomosíntesis de Reynosa. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por tenerme aquí, de verdad, un gusto.